Llama a Arturo Núñez a los jóvenes a que se sumen a la tarea de transformar el Estado. Villahermosa, Tabasco, 21 de mayo. En diálogo con estudiantes de la Universidad del Valle de México, UB, Campus Villahermosa, el candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, convocó a los jóvenes a que se sumen a la tarea por la transformación del Estado, en la que se requerirá de su dinamismo y empuje. Porque no soy Superman, pero con el apoyo de ustedes puedo ser Super Núñez y entonces sí derrotar a la corrupción. Dijo que el respaldo de los jóvenes será fundamental no sólo para ganar la elección del 1 de julio, sino para que lo acompañen en la tarea de gobernar Tabasco, ya que cuando empiece a afectar intereses y a pisar callos, el grupo en el poder reaccionará como víbora chillando, por lo que necesitará de su lado a mi pueblo, a los jóvenes de Tabasco. No obstante, señaló que a ningún político se les debe otorgar un apoyo incondicional, sino que éste debe darse en función de resultados, por lo que de resultar gobernador de Tabasco presentará una iniciativa para incluir en la Constitución local la figura de revocación de mandato. ¿Cómo garantizar el cumplir? Con que ustedes me acompañen. Yo necesito que no sólo me ayuden a ganar con su voto, sino que me acompañen a ser un gobierno realmente de cambio verdadero. Porque donde yo empiece a actuar, los intereses creados durante 83 años de gobiernos del PRI se van a resistir. Cuando yo empiece a pisar callos, a afectar cotos de poder o a afectar intereses creados, van a reaccionar como la víbora chillando. Y yo no puedo sólo, yo necesito a mi lado a mi pueblo. Primero, necesito a mi lado a los jóvenes de Tabasco, para que demos la batalla por Tabasco. Yo he dicho, yo he dicho que no soy Superman, y además que se nota que no soy Superman, pero con el apoyo de ustedes, puedo ser Super Núñez. Y entonces sí, derrotar la corrupción. También a la compañera que preguntaba cómo garantizar cumplir, vigilarme. He escuchado en muchas ocasiones, y a lo mejor ustedes lo han oído, es muy frecuente, coloquial, de buena fe. Hay mucha gente que me dice, señor Núñez, o don Arturo, o Arturo, como me quieran decir. Estamos con usted, y lo apoyamos de manera incondicional. Yo se les he dicho, jóvenes, se los digo a ustedes, apoyo incondicional, no le den ni a Arturo Núñez, ni a ningún político. Cheques en blanco, no, nos pueden echar a perder. Denos apoyo condicionado a resultados. Si respondemos a lo que ofrecimos, apóyennos. Si no, quítenos el apoyo. Y por eso voy a proponer la revocación de mandato. Si el pueblo opone, el pueblo puede quitar.